Las cifras COVID en Linares en cuanto a casos diarios nuevamente registraron una fuerte alza, 43 contagiados en las últimas 24 horas y los activos se mantienen en 266. La cuarentena en esta comuna no se levanta por lo menos este fin de semana. Uno nota, si tiene que ir al centro, nota que anda mucha gente, los supermercados muy llenos, demasiado, demasiado. Yo creo que la gente tiene poco respeto a lo que significa la enfermedad. Yo creo que es una cosa seria, difícil. Le perdimos, creo que la gente cree que se vacunó y está lista. La vacuna nos va a ayudar a algo, pero no necesariamente nos va a impedir que nos contaminemos. En los próximos días, toda la región de Maule, según confirmó la autoridad, estará en cuarentena, pero el lunes siete comunas avanzan a fase 2 o 3. A pesar de que este fin de semana tendremos toda la región del Maule en cuarentena, el lunes tendremos muy buenas noticias, porque hay varias comunas de nuestra región del Maule que avanzan en el plan Paso a Paso. Quiero partir felicitando a las comunas de San Rafael, Hierbabuena, Gualañé, San Clemente y Vía Alegre, que están en fase 1, que avanzarán a partir del lunes a las 5 de la mañana a fase 2. Y las comunas de Peyuwe y Chanco, que están en fase 2, avanzarán en el plan Paso a Paso a fase 3 a partir del lunes a las 5 de la madrugada. Quiero felicitar a todas las familias que viven en estas comunas por el esfuerzo que han realizado para salir adelante. Se viene una celebración importante este fin de semana, el Día de la Madre, y las autoridades llamaron a evitar aglomeraciones en cada hogar. No nos expongamos. Debemos prevenir el contagio, evitar las aglomeraciones y respetar el aforo de, ojalá, no más de 5 personas en nuestras casas. Y así como, considerando esto, si aún así presentásemos algunos síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o del sabor, debemos acudir a algún centro de salud. Feliz Día de la Madre, pero cuidémonos entre todos. A nivel regional, también en las últimas horas prácticamente se doblaron las cifras de contagiados diarios, de 217 el miércoles a 543 este jueves, con 10 nuevos fallecidos.